¡Maldita sea nuestra suerte! ¿Y qué pasó? Ahora esa capitana de la policía está plantada frente a la puerta del cuarto de nosotros conversando El problema es que estamos aislados no podemos salir y los chicos que están afuera no pueden entrar y los policías esos parecen que van a hacer vigilia en el pasillo toda la noche no se van, están parados ahí y para el colmo se va un policía y llegan dos esto es un caos ¿qué vamos a hacer? Es Ginger ¿Ajá? Ya Listo ¿Quieren que le abra la ventana? Está afuera Ginger Tuve que dar tremenda vuelta Todos están parados en el pasillo frente a la puerta de este cuarto Hablen bajito que las pueden escuchar afuera Muy buena idea Ginger Voy a salir por aquí mismo para ver cómo están los muchachos por allá afuera ¿Qué más patrón? ¿Y cómo anda apuñalada? ¿Si está bien? ¿Bien? ¿Para qué? Ya se siente mucho mejor Eso está bueno Ahí el médico le hizo una serie de exámenes y chequeos médicos Está dormido en este momento Abogado ¿Podemos irlo a ver? Sí Vayan Se va a poner muy contento al saber quiénes son sus verdaderos amigos Vayan por la parte de atrás Se meten por esa ventana El pasillo está lleno de policías Mucho cuidado Vayan, vayan Ya abogado Muevan 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 Usted está viendo El duro de la mafia Muchachos Gracias por venir Por favor no le diga nada a mi vieja Mi vieja sufre la presión Le puede pasar algo en cualquier momento Necesito que me diga de dónde sacó la pistola Me la encontré, se lo juro Ah, te la encontraste Qué suerte Te encontraste el arma en la calle y la bolsa de dinero También te la encontraste Es que estaba en una misma funda La pistola y el dinero Mire, o me dice de dónde sacó todo eso O yo le cuento a su papá, a su mamá y a todo el mundo No, por favor, ayúdeme Les diré que usted venía robando y que lo sorprendió a la policía ¿Qué le parece eso? Por favor Ayúdese usted mismo Dígame todo lo que necesito saber y déjese de jugar Tenía que haber pensado en las consecuencias de sus actos antes de haber cometido este delito Tienes un minuto para organizar tus ideas ¿Quién es? Soy el doctor Vengo a dejar una receta para el paciente Un momento, por favor Un momento Adelante Necesito mucha atención con respecto a las medidas que ustedes van a tomar para terminar con los mosquitos que causan el dengue Doctor, nosotros en la casa tenemos aire acondicionado Usted sabe los mosquitos no entran en el aire acondicionado También existen los matamoscas los sprays para sacudos y mosquitos No, no Yo me refiero a cambiarle el agua a los floreros a limpiar las alcantarillas las cercas a desechar todos los objetos que contengan agua adentro ¿Si me entienden? Estos mosquitos siempre buscan agua limpia para hacer sus criaderos En nuestra casa tenemos en cuenta todas esas medidas que está mencionando Doctor De todas formas su vecino a ese que le llaman sepultura ya nos dio su dirección Unos compañeros irán a hacer una inspección a la zona Establecerán un cerco epidemiológico y verán posibles focos de vectores Ahora con su permiso yo me retiro Gracias Doctor No se preocupes ¡A esta sepultura la voy a matar! ¡No! ¡Yo la voy a matar! Después del corte en el duro de la mafia ¡Qué cantidad de visitas que tiene el paciente! No lo voy a entrar Bien viene para informarles que el paciente de aquí al lado viene para acá porque tiene la pierna fracturada y está bajo resguardo policial y aquí caben perfectamente dos camas ¡Gracias!